muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Rage 2 Rage 2 en esta ocasión será el último, vamos a hacer la misión final, o eso, o eso, creo vamos a hacer la misión final, ¿vale? este cañonaco es mortal una locura voy a por ellos, Lili, pondré fin a esto de una vez por todas, por Prowly, por Vineland, por nosotros hombre, por dios, ¿eso qué es? qué locura, tío, pero es muy lento, tío, es muy lento es una bestia pero es lentísimo bueno, por algo nos lo han puesto en la puerta, vamos a ir con él no vaya a ser que la liemos y vayamos con otro y necesitaremos una bestia bueno, pues ya, ya hemos, cuando acabemos esta misión, ¿vale? acabaremos Rage 2 y el juego, la verdad, que quizá parece monótono, pero de hecho, por ejemplo, se me hizo más pesado por ejemplo, el Days Gone que se me hizo más pesado que Rage 2, ¿vale? que muchas veces no importa tanto la cantidad como la calidad, y la calidad de Rage 2 a mí me ha encantado, es bastante buena, muy muy buena aunque sí, parezca cortito y tal, pero pero bueno, mejor cortito e intenso que no largo y pesado y esto, pues la verdad, que bueno, que al final es llegas al nivel 5, primera misión principal bien chicos, estoy cerca de la base central de la autoridad se acabó pronto, ese amasijo humeante será historia tienes el depredador, machácalos eso, tienes una primera misión principal luego varias misiones secundarias o misiones de mapa o misiones de zona para conseguir el nivel 5 cuando llegas al nivel 5 te dan una misión grupal final, digamos y luego, cuando ya terminas las tres misiones individuales tras haber llegado al nivel 5 te toca hacer, pues la misión final como la que vamos a hacer ahora mismo y está estupendo ¿dónde te rompe espaldas? por el telegeneral de la... de la... mira por donde el truco del depredador funciona las torretas no disparan hay una plaza forma delante de... escaneando el serie no te muevas, montero el codificador ocultará tu perfis y engañará al escáner escaneo no concluyente ha funcionado tal y como te dije ha interferido en el escaneo procedimiento de seguridad no está iniciado muestra confirmación de ADN ¿qué confirmación de ADN? creía que lo tenías todo bien planeado muestra confirmación de ADN elevando nivel de amenaza ¿estás ahí? ¡ah, sí, claro! he preparado un modelo digital perfecto del ADN de Kross te mando la secuencia de datos análisis de ADN completado bienvenido, general Kross joder ¿veis como al final había que entrar con el bicho este? ¿no se te ocurrió probar este escenario antes, capaces? pues no, pero al final todo ha ido bien ahora esta máquina cree que eres el bueno del general lo cual es... vale, he entrado no hagas ruido pero cuando... 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 cuando analicen que puedo bajar del bicho este, tío o va a ser todo un coche parece que va a ser todo un coche, ¿no? eres tan tenaz como una plaga aprendiz inútil es asombroso que hayas llegado tan lejos pero... ¿de veras creías que nadie se daría cuenta de que otro general Kross había entrado en la base? ¡Cierra en la boca! y nada, vamos para adentro a muerte nos llevamos todos puestos, venga que bueno esto de que nos dejen meternos por huevos, ¿eh? ¡uh, ojo! ¡ojo, ojo! que no podemos ir tan destroyer, ¿eh? que me queda ya... que me queda menos de la mitad del vehículo, ¿eh? que eso no nos habíamos percatado que podemos liarla, ¿eh? podemos desperdiciar el coche hay que tener cuidado que no es todo ahí... estoy intentando entrar ahí a muerte pero ya te digo yo vale hemos hecho ahí un poco... hemos hecho ahí el hírulo, ¿vale? hemos entrado... hemos entrado a lo de destroyer hemos entrado a lo de destroyer y no hay que entrar a lo de destroyer, ¿vale? os lo digo ya no hay que entrar a lo de destroyer no hay que entrar a lo de destroyer como he entrado yo he entrado ahí que pensaba que no me iba a ocurrir nada no hay que entrar a lo de destroyer y realmente y realmente o sea, nos vamos a morir otra vez, ¿eh? por hírulos vamos a morir otra vez más seguro porque no hemos tenido en cuenta porque no hemos tenido en cuenta que teníamos que llegar con el coche hasta el final de la misión y hemos llegado ahí en plan... estoy atrapado ¡mierda! vale, no pasa nada no pasa nada no pasa nada, ¿vale? no pasa nada, compañeros ya os digo es que es que el problema es que hemos entrado tan destroyer que no nos habíamos percatado de que toda la misión era hacerse con el vehículo y toda la misión con el vehículo por lo tanto pues había tan destroyer el vehículo estaba medio reventado has caído, loco madre mía, loco flipa estoy yendo a esta última misión super destroyer a ver, señores vamos a ir un poquito más tranquilos vale, vamos a ir un poquito más vamos a ir un poquito más tranquilitos venga, esta munición vale, venga, va what the fuck loco la que se está liando ahí, compadre vete, vete de aquí vale, eso todos los he reventado necesito necesito ahora el sobrecargar pero ya, eh necesito sobrecargar pero ya vale vale no sé, vamos a ver tengo que reventar la vida 14 veces vale vale vale, perfecto vamos a ver dónde narices hay que ir lo que tus descerebrados cómplices y tú no alcanzáis a entender es que el tiempo de la humanidad ha terminado me da miedo pero voy a utilizarlo voy a utilizar sobrecargar vale utilizamos sobrecargar y ahora si nos damos prisa puede que nos dé tiempo a cargar otro lo repoblaremos con criaturas dignas de recibir el apelativo de Homo sapiens vale nos intentamos dar prisa para tener otro sobrecarga efectivamente vale que locura tío a ver escopeta recargamos y ahora utilizamos sobrevivir de nuevo vale eso por aquí ya ni nada no si allí dos que es morir perfecto gane manual muy bien joder esta misión está siendo super a destroyer si al final lo logras estaré encantado de matarte con mis propias manos pero donde está tío madre mía que locurote que locura ey ¿por qué? me obliga encima a este lado tío este tiene que estar muerto ya yo te estoy reventando loco a la cabeza vale y ahora vamos a ver que nos encontramos por aquí a ver si somos capaces de cargar valga la redundancia un sobrecargar me piro me piro corre un poco corre un poco crack what the fuck tío que es una locura tío es una locura necesito el sobrecargar como vamos como el comer necesito sobrecargar como el comer este no me está reventando compadre hasta la gráfica y está actualizada está perfectamente actualizada a la última actualización expresamente también para Rage 2 flipa flipa la cantidad de colores que trae este juego no me mates que tengo el sobrecargar loco vale ahora hemos matado el bicharraco gordo ahora tenemos que matar tranquilamente a los otros vale perfecto ábrete la puerta déjate de rollo acostado no vea nos va a reventar hasta la gráfica tío me ha costado mucho dinero coño para que me reviente la puta gráfica con tantos colores y explosiones tío vaya locura vaya locura de juego tío una puta locura me encanta me encanta tú también te convertirás en un trofeo para mi salón de la gloria cuantas cosas me está dando muchas cosas y esto a mi no me gusta nada tío no me gusta nada cuando me dan tantas cosas en plan uff prepárate que viene lo gordo ¿sabe loco? no me gusta nada de hecho me van a bajar ¿no? para que me enfrente ya a este y encima entramos en una nueva era una era de pureza disciplina y ciencia tu muerte marcará el comienzo de la nueva era noimo calvisão itated he de pura déja recargado para después este lo estamos haciendo de putísima madre y ya nos ha golpeado ya nos ha golpeado vamos a terminar con el mismo porque cuando le rompemos uno cierra y se pira así que vamos a dejarle uno ya listo tiene que estar a uno, tío literal recarga, loco vale este monstruo lo estamos haciendo no sé si será porque tiene no sé si porque tiene ahí en medio estas dos cosas que no le dejan una movilidad esto me está facilitando muchísimo a mí el trabajo y a él le está putando muchísimo en no poderse mover bien vale enfrentate a la general Ross esto no... si voy, ¿dónde estás? ¿dónde estás? venga, fuera ¿dónde estás? ábreme la puerta que voy para allá ¡crimo! voy a por ti, Julio voy a por ti hay algo que pueda mejorar vamos a ver si puedo mejorar un arma vamos a ver si escopeta la escopeta a ver si puedo la ciudad de cargador para arriba por supuesto que bueno, tío típico, típico vale vámonos venga, compañero voy por ti ¿aquí hay algo? no, no hay nada uff tengo miedo espera, espera a ver qué sale vamos a ver vamos a ver vamos a ver un momento mata a general pero quiero moverme vale vamos a guardar munición de semi vamos a guardar munición de de lo gordo para después que nos hará falta vale me acabo de comer un cohete por Kirulo por no por estar muy quieto no hay que estarse quieto en esta misión ni un instante porque vienen cohetes vale este no da igual simplemente no moverme ahora sí no hay que estaré ¿compo no? ¿que narichas es? algo que servirá para escondernos o algo ¿no? No, no me pincho a tomar Nave fuchsia todavía Vale, perfecto Ahora vienen dos aquí Vale, tenemos eso ahí Voy a ver una cosa A ver si podemos mejorar algo A ver si podemos mejorar Algo A ver si podemos mejorar algo Sobrecarga Hoy me pongo una nutrito Y del arma podemos mejorar algo Mira, del arma quizás podamos mejorar algo De la pistola O del revólver Vamos a mejorar el revólver Por si nos viniera bien Recarga veloz Venga, recarga veloz Total No La pistola Voy a dar sería la pistola Voy a dar la sobrecarga Ahora para después Gastamos la pistola Ahora mismo gastamos la pistola Pues luego ya os digo Hace falta seguro Joder compadre Al final voy a tener que tirar ya He tirado ya Esto De sobrecargar Cuando debería Debería de haberlo aguantado un poco Vale Pero no importa Porque ahora Ahora no saldrá otro No se puede fallar Ni una bala ¿Vale? Hay que intentar hacerlo Perfecto Que la munición que tenemos aquí Es super poca Vamos a sobrecargar Pero lo voy a guardar ahora ¿Vale? Ahí lo llevan loco Voy a parar ya corriendo ¿Qué fallo, tío? ¿Qué fallo con ese, tío? Deberíamos de haber reventado El segundo también Con el primer Sobrecarga Pero bueno Vamos a cambiar Ahí está Vale, ha muerto Y ahora es nuestro momento ¿Vale? Ahora es el final Hay que reventarlo Como sea Vale Vale, le queda poco Hay que acabar Oye No, no tengo más vida, tío Estoy muerto Estoy muertísimo Estoy muertísimo, tío Ah, pues no No estaba muerto Estaba de parranda Pero ahora bajará este Cuando tengamos que luchar con él Estamos jodidos Porque no tenemos ni vida No tenemos numinación Aunque él está también muy jodido Vale No tenemos ni vida ¿Qué es esto? Impedir tu venganza Cuando quiera ¡No! ¡Brutal! ¡No preguntes! ¡Es ciencia! ¡Es hecha por un aprendiz inútil! ¿El virus de nanotristos? Parece que el doctor Kavashir te envió a administrarlo, sabiendo que también te mataría a ti. ¡Vamos! ¡Nos dirigen juntos al más allá! ¡Aprendiz inútil! ¡No me jodas! ¡Escapais todo el saberlo, tío! ¡No me jodas! ¡Escapais todo el saberlo, tío! ¡No me jodas! ¡Escapais todo el saberlo! ¡Vamos! ¡No te rindas, Walker! ¡Respira! ¡Respira! ¡Walker! ¡Walker! ¡Te tengo, hermano! ¡Te tengo, hermano! Bueno, no voy a mentir. El juego a mí me ha encantado. Me ha parecido, de hecho, corto. Pero sí es verdad que no hay otra manera de hacerlo más largo si no hay una historia. Era un sandbox con una pequeña historia. Una historia muy pequeña en la cual había mucha destrucción, muchos destrozos, muchos clorines. Y ya podéis ver en algún momento que parece incluso que me reventaba hasta la tarjeta gráfica. Y eso que es una tarjeta gráfica relativamente nueva y actualizada para Rage 2. Pero bueno, a mí me ha gustado. Es algo de Bethesda. Dentro de poco traemos Wolfstein Blue Young, que también es de Bethesda. Y lo vamos a traer sí o sí. Y ese lo vamos a traer de salida. Ahí no hay cuartel. Así que nada, espero que os haya gustado la serie. A mí la verdad que el juego me ha encantado. Os lo aconsejo. Si no queréis ahora, pues cuando esté un poquito de descuento. Y nada, vamos a omitir esto. Te dije que estaría bien. Un cóctel reprogramador de nanotritos era lo único necesario. Parece que has tenido suerte. Pero si puedo salvar a Walker de la muerte, te ves a alguien. Lo van a matar. Puedo salvar a Cross de morir también. Lo van a matar. No te creas, ¿eh? ¡Pierdas, vámonos! Hijo de puta, Raje 3. Raje 3. Raje 3, aquí está. No hay quien pueda con los rangers. Daga ha funcionado a la perfección. No hay más clones de Cross. Que sepamos. Y no te perdimos por los pelos. Cabasir jugó con tu vida. El suero que usaste con Cross podría haberte matado. Pero pudo revertir el proceso cuando Lily te trajo. Por suerte para él, Lily ha estado a punto de volarle los sesos ahí mismo. Cuando vengas aquí, seguirá habiendo trabajo para un ranger de Vyland. Por ahora, descansa un poco. Raje 3. Sí, sí, sí. Que es Raje 3 total. Es decir, es la bienvenida de Raje 3 en plan. Raje 3. Walker. Ranger, intenta no hablar. Estaría a tu lado. Mejórate y nos pondremos a trabajar, ranger. Vale, misión completada. Proyecto Daga. Wellspring. Vamos a coger aquí algún coleccionable más. Quizás. No, ya no había nada más. Perfecto. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado la serie. Ya sabéis, dadle a like, compartid y suscribiros. Que ayuda muchísimo al canal. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. En esta ocasión con una nueva serie. Y no diré nada hasta que no la veáis. Adiós. ¡Suscríbete al canal!